siempre amable con nosotros eres tú gracias de corazón iván pero seguimos esperando a manuel giménez tenemos prevenido también a vinicio castillo no en sólo para propósito de la situación de haití le damos seguimiento a la situación de cuba que aventura dice que uno de los grandes problemas el bloqueo no totalmente todo el tiempo pero el único país de latinoamérica que ha desarrollado cinco vacunas y con una de un 92 por ciento de efectividad y no puede venderla al mundo por el bloqueo pero es 92 por ciento efectividad y siete mil infectados en un día sí pero ahora fue la semana pasada que ellos pudieron empezar a inocular porque eso tiene que pasar por una serie de pruebas y eso pero no pueden venderla por el bloqueo pero parece que han tenido un mal manejo bloqueo pero además no pueden comprar combustible no pueden comprar una serie de cosas ni siquiera materia prima para la mejor que estados unidos lo bloquea porque son comunistas que los americanos inviertan en cuba sino que influencia sobre los demás países también pero obama trató de abrir y hasta cruzar el pueblo volvieron a cerrar le cambiaron todo de obama de nuevo ahora si cuba está malo lo que tienen que dejarlo que ellos se desarrollen y puedan vender ahora que obama obama la visión y la brillantez de obama difícilmente pueda ser repetido porque si lo mismo sea cuba es su realidad se hizo de revolución en el 59 para cambiar un hecho de una grave dictadura que tenía no solamente oprimida la libertad cubana sino también lo que todo lo que era bienestar económico para el pueblo 59 años después 60 años después 62 en el presente podemos discutir pero son los cubanos que tienen que discutir eso los cubanos si en cuba hay hoy un movimiento que se dio se vio claramente ayer yo creo que le corresponde a los cubanos no podemos determinar si ese movimiento tiene o no razón porque el elemento que tiene que ver cuando grime agregaba las cuatro las cuatro digamos que cuatro elementos observables y falta el elemento estados unidos presente en la realidad de nuestros pueblos caribeños les pido un segundito el canal me pide hacer esta mención vamos a hacer una transición ya está manuel jiménez aquí y yo en la llamática lujo y calidad que tú puedes pagar en estos minutos yo le voy a presentar algunas cosas que usted no ha visto en algún otro lugar esta es la academia aloy aloy alférez en ecuador de esa academia se graduó este señor dimitri herar y esos ojos tan grande jefe de la seguridad de palacio ahí lo vemos en una foto con un alto militar de colombia le repito esa foto de dimitri herales con un alto militar de colombia hace ocho años aproximadamente preguntamos si esta foto de dimitri gerald con esos dos señores colombianos también del 2013 estarían esos dos allá en colombia una pregunta pregunta la pregunta la pregunta que tendrá que ser respondida en algún momento es quién asesina al presidente de sectores empresariales internos por favor con la intervención de la comunidad internacional específicamente de eeuu les o si hay otro componente el mejor que no lo sabemos pero bueno cuando será la presentación las exequias del presidente asesinado y si la comunidad presidencial de la región asistirá a ese verdadero que es lo que garantía bajo el régimen democrático es necesario y que el propio presidente nuestro estado reclamando es la intervención luctuosa que siempre ha tenido la comunidad internacional o es una real solidaridad bien vamos a dar respuesta y otras imágenes exclusivas que tenemos vinicio castillo va a estar con nosotros en breve y también ya está aquí manuel jiménez manuel jiménez a propósito de esto que ivón que tuvimos el jueves pasado en vivo pero vinicio castillo que es un experto en estos temas los humedales de los amas en los verdales de los amas y vinicio castillo que hace cuatro meses lo pusimos en la radio realidad había advertido y dio hasta detalles importantes de lo que podría pasar con el presidente con el magnicidio de un buen presidente contra el presidente de haití ya venimos bueno a propósito de semana antes de recibir a nuestro primer invitado yo quiero decir yo de las galeras me me quedé el sábado en las terrenas estaba con mi amigo abraham victoria y su familia pasamos muy bien allí y noté que está bien limpiecita willy si se ha hecho un trabajo el alcalde willy que es del pld pero que está haciendo un magnífico trabajo lo tuvimos aquí a willy cuando se postuló exacto laura laura mi compañera que es terrenera conoce bien la tercera medio yo nunca había visto tan limpio esto y es verdad yo quiero felicitar al alcalde de las terrenas a willy qué apellido a willy yo no recuerdo el apellido yo lo que sé que está haciendo un trabajo excepcional bueno porque las terrenes un magnífico punto también turístico de semana y qué bueno por cierto que vienen unas producciones yo creo que se van una producción como de 70 millones de dólares que se van a invertir ahí en semana unas producciones cinematográficas hay tres películas que se están haciendo dólares con grandes actores de hollywood esto estaba también chequeando la logística de eso recuérdense que por eso yo intervino una vez con lo de ricardo montaner y el y el no buen trato que le estaban dando no por eso nosotros tuvimos que intervenir que lo engañaron una serie de cosas estas cosas son marca país y a veces me preocupan como las autoridades la manejan creo que el senador estuvo por allá pero también el senador tiene que trabajar en conjunto con el alcalde los alcaldes son los dueños del suelo los jefes de la ciudad creo que tienen que trabajar en conjunto y yo voy a estar muy cerca para que también esas producciones reciban en lo que tienen que recibir a veces me asusta un poquito lo manejo político y eso lugar de película para películas amana transición dramática cambio de tema escucho ahora sí recibimos a propósito de la situación de haití que yo repito porque le damos seguimiento a esto primero porque asesinaron hubo un magnicidio de un presidente elegido democráticamente y eso no puede pasar desapercibido no hay que investigar hasta las últimas consecuencias entonces haití nos toca muy de cerca yo siempre he dicho que haití le da un resfriado y aquí nos podemos agripar entonces uno tiene que darle seguimiento a esto nos nos importa mucho el país vecino de haití y nosotros tenemos como invitados compañeros a vinicio castillo seman que es una de las personas que ha estado muy vinculado al tema de haití bienvenido vinicio a la tele realidad show del mediodía bueno creo que creo que está frisado está como frisado eso este asunto debemos mandarle un like con el que se o si no se frisa esta cosa de su mi cosa que hacer es un lío pero vamos a ver si podemos conectar con vinicio castillo seman a propósito de el tema de haití que ruskin antes de molestarse iba explicando realmente cómo estaba la situación lo hace molestar a ruskin no sé por qué que lo hace molestar no no es lo que conectaba vamos a ver lo que vamos a mover bien miren le decía que este señor dimitri gerald que vemos retrasar retratado ahí en fotos de hace algunos años con mandos colombianos estudió en la academia el hoy al faro de ecuador donde tuvo acceso a otros personajes de la milicia de latinoamérica dimitri gerald también estuvo aquí en república dominicana hace poco aquí lo vemos retratado con militares dominicanos cosa que se estila porque dimitri gerald con el presidente a mirada también se estila porque dimitri gerald era una persona importante en el ejército en las fuerzas armadas de haití este que usted ve aquí también es el mismo dimitri gerald con un personaje que debemos cuidar mucho este señor se llama apellido civil ese que está ahí ese también era jefe de seguridad del presidente pero mire hace un día es decir ayer se arrestó en haití en esta operación que ustedes van a ver aquí ahora a este señor jen revel quien era jen revel jen revel era el encargado del gobierno para desarmar las bandas criminales de haití lo arrestaron el domingo cuando intentaba con una matrícula dominicana salir de haití y fue puesto en arresto el vehículo tenía yo quiero hacer la salvedad ruskin de que todo esto nosotros como medio de información estamos haciendo eso información nosotros tratamos de filtrar de investigar y de buscar la verdad ni perjudicar ni favorecer a nadie la verdad de lo que nos diferencia de algunas cosas de las redes entonces para que es mandando un mensaje a cualquiera que se pueda sentir afectado que somos un equipo y aquí somos responsables todos de lo que decimos ahí y que no tenemos miedo para hablar adelante roque este es el momento las imágenes no la ha visto mucha gente desde el momento cuando llegaron a casa del presidente organismos del estado a sacar el cadáver y llevarlo a pax vila que fue la funeraria donde al presidente verdad llevaron su cadáver este es el momento donde esa gente está tratando de salir de la multitud y vemos aquí cuando la caravana que apenas tenía un vehículo de seguridad oiga bien la caravana vehículo de seguridad en haití ahí lo vemos mira lo hay todo el trayecto nosotros tenemos todo el trayecto lo me avisan cuando conectemos con vinicio castillo se van es el vehículo estas son imágenes que usted no lo va a ver en ningún otro sitio este es el vehículo que lleva el cadáver del presidente ese vehículo blanco que está ahí ahí había un tumulto de gente que fue dispersado y ahí le caen detrás todos esos motoristas grabando a la caravana pero fíjese cuando la caravana llega lo que tenía era ese vehículo que lleva al frente esa camioneta que usted ve ahí entrando ese llegando ya la morgue y este es el vehículo de seguridad que llevaba el cuerpo del presidente ese que está ahí pero observe también lo que tenemos mire esta foto esta foto es cuando el presidente estaba haciendo verdad su cadáver llevando de camilla hacia el vehículo que le iba a transportar ya su cuerpo sin vida ahora bien esta señora que está aquí se llama magali vamos a hacer una interrupción yo tengo a alicia ortega en la línea telefónica si hay una emergencia que decir vamos un momentito actualizando a quien nos ve a esta este teléfono en altavoz que no es el mío luigi tenemos alicia ortega de s y n la periodista herida por nosotros se fue vamos a ver hay una situación que ya me estaba explicando en alto mayor en este momento donde es que ahora no entiendo bien hay una persona que pedía que parece que tiene o secuestrado a alguien pedía la de que alicia estuviera ya para entregarse entonces alicia está ahora en pleno trabajo creo que envió a alguien alicia alicia estoy a dos horas parece que la persona dijo que si iván ruiz también garantiza en el aire ahora mismo también él se entregaría algo por ahí si nosotros lo asumimos aquí en el show del mediodía pero aparentemente tiene vamos vamos a llamar la del mío vamos a ver cómo podemos a ver si puedo llamar a alicia ortega por aquí dios quiera que no ocurra nada varios teléfonos de alicia vamos a ver si y aquí podemos asomando escuchamos y ojalá nos estén viendo las personas allí en mi güey para que pueda mayor 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 para que puedan tomarlo todo con con la calma ok alicia estás al aire hola 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 iván mira la situación me llamaron sí claro iván me llamaron de ato mayor y me pusieron a este señor que pedía hablar conmigo inclusive fue por video que hablé con él el señor francisco antonio díaz cruz está rodeado de policías tiene a su esposa y su hija dentro de la vivienda tiene un caso en el que dice que le han puesto una pistola y que lo están persiguiendo dice tener temor a que lo mueren y sólo se iba a entregar si una servidora y vaya le dije estoy a dos horas de camino por favor entréguese la policía le va a garantizar su vida hablé inclusive con la policía ahí en la escena y entonces me dicen bueno si usted llama al show del mediodía e iván ruiz dice en el aire que el señor francisco antonio díaz cruz se va a entregar y que por favor le garanticen la vida y yo lo veo porque él tiene el show del mediodía puesto en este momento yo me entrego de forma pacífica entonces vamos a hacer nuestra labor ya que nos ha tocado para por favor ayudar a que este señor se entregue porque tiene a su esposa y a una menor su hija también ahí dentro de la vivienda y la policía está fuera esperando que él se entregue bueno alicia vamos a hacerlo en conjunto porque él quiere que lo hagas tú pero nosotros que estamos en vivo ahora mismo pues aprovechamos también para decirle primero pedirle al jefe de la policía a los encargados en alto mayor de la policía que francisco antonio díaz se va a entregar pacíficamente francisco usted está con con su hija y su esposa no según nos cuenta alicia yo quiero que se le garantice toda su integridad queremos alicia y hoy todo el mundo y usted entregarse pacíficamente que nosotros si le garantizamos seguir el debido proceso para lo que ha ocurrido que lo ignoramos tiene solución todo tiene solución ahí están seres queridos suyos y la policía yo estoy convencido el jefe de la policía debe estar viendo esto que se le va a garantizar su integridad lo que queremos por favor que se entregue de manera pacífica y que no ocurra algo que no podemos echar para atrás después se lo pedimos por dios lo mismo les dije yo que por favor se entregara de forma pacífica que era lo mejor que todo tenía solución pero de forma pacífica para evitar un hecho violento ya que te agradezco muchísimo te agradecemos muchísimo a ti también alicia gracias dios te bendice mucho y reiteramos reiteramos el llamado a francisco antonio díaz que está viendo en este momento el show del mediodía tal como le expresó a nuestra querida alicia ortega que se entregue pacíficamente y la policía en ato mayor no que garantice la integridad de él y su familia que está ahí una petición iván si es posible porque esos son momentos muy delicados que cualquier cosa se sale de control vamos a llamar al jefe la policía si es posible hacer un contacto con la policía actuante ante cualquier situación que amerite o hacer el contacto con la persona que está secuestrando a su propia familia que pudiera hacer contacto porque se haga si es necesario para que todo salga de la mejor manera es importante lo que dice está secuestrando su propia familia o está amenazando con quitarse a la vida hay detalles que desconocen estaría incurriendo en un delito ahí pero bien pero lo que hay ahora es una situación de verdad de que lo estoy llamando al director de la policía a ver si lo toma francisco y alicia nos está diciendo que él está viendo el programa francisco mira quien te habla es una persona que sabe algo de seguridad suelta el arma y si tú haces esto pones tus manos aquí sales nadie te va a hacer nada haz eso ahora haz eso ahora y después se arregla pon tus manos aquí y sal tranquilamente y verás que no va a haber ningún incidente con tus manos aquí y sal afuera ok gracias ruskin francisco te lo pedimos en el nombre de dios por tu familia que te entregue de manera pacífica ya en a tu mayor evidentemente deben estar enterados de esto que estamos haciendo alicia ortega nosotros aquí te lo pedimos a lo por tu hijo por tu esposa hay cosas que uno hace a veces impulsivamente que no puede echar para atrás después te lo pedimos ojalá poder contactar a las personas de la policía de alto mayor ya regresamos pero mantenga al tanto actualizando en cuanto a informaciones acontecen en el país y el mundo esta es la tele realidad en breve